A slow, feliz, stay chillin' en la barra Observando cuál será mi próxima presa para encoger ¿Qué tú quieres que te suelte? Que castiguen en la cama Suero toda la noche hasta el amanecer ¿Qué tú quieres que te suelte? Que te suelte, que te suelte Porque está baila el rey, baila el rey ¿Qué tú quieres que te suelte? Que te suelte, que te suelte Porque está baila el rey, rey Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Me bajaron alta data Que hay un par de gatas No vale nada Toda la plata Si tiene novio Ni se rescata Y andamos en un vento No se vengo a falta Ya, coño, no la casa en orden DJ Jeter Sí, pandilla, bienvenidos a un capítulo más De Canal del Barrio Hermano, ya éramos 20.000 Y ahora hacemos 25.000 en una semana Carnales, muchas gracias Neta Decora, carnales Muchísimas gracias Bienvenidos a un capítulo más Cosa más importante todavía Que a usted no se le vaya a subir la fama a la cabeza Uno en la vida tiene que ser Una persona sencilla Una persona aterrizada Y nunca olvidarse de los orígenes De donde uno proviene Si el creepy no patea Cabrón no lo pase Mente millonaria Aunque si te case Si la guerra explota No hacemos las paces Siempre corremos fino Nunca con disfraces Si el creepy no patea Cabrón no lo pase Mente millonaria Aunque si te case Mente millonaria 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 vamos a ver y nos vamos a jugar para acá ¡toma la camión! ¡toma la camión! ¡hola! ¿dónde está el pandilla? ¿cómo andan? ¿todo chicos? ¿de la calle? ¡caché! ¡hola, hola! chicos, ¿de el coro? ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¡hola! 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 Saloneando a la banda, ya sabes! Haciendo funciones de tránsito como es su costumbre Si, Digo, también el canal se ve que no trae cascos o lo que te dijo la tira se ve que tampoco trae licencia van andando en regla para que no lo estén chingando y vamos a checar su serie de su moto la cuestión es que no porta una placa como tal vale entonces nada más vamos a verificar que el permiso sea legítimo y sin problema ya no ha hecho una dupe de este lado de raíz del agua y la aplaco para las acciones preventivas no tienen permiso para que se vea bien para que se vea bien ¿Vale? ¿Vale, que buen día? ¿Vale que buen día? ¿Vale que buen día? ¡Vale, que buen día! Te... ¡facar! ¡facar! ¡ salve! ¡assar! ¡acciones preventivas! pan de cada día carmen la verdad vea más nada por favor manejen construyendo carnal luis lán vámonos Estaba cerrada, banda, pero nos valió verga. No nos linchan aquí. Es que te hace la música. No nos dijeron nada, que es lo bueno. Pero no vale verga. Vamos a robar el de HL, ¿no? Dice, güey, luego trae buena merca, banda. Buenas tardes. Ya como los paquetes, carnal. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo andaba chameando o qué? Bien, güey. ¿Tú qué pedo? Bien, también, muy puro bajoncito. Hasta que se entran, no se chambearon, hermano. Te la tiraron, ¿verdad, güey? Sí, güey. Están bien pendejos, güey. Ya, güey, compadre, porque está bien vergueada. Está aquí, de aquí, de acá. Ya mejor armo una nueva. La de aquí nada más. Ya es justo, ¿no? Ya es justo y necesario. Mi cocona me dio un chingo de gusto, hermano. Pídate, pídate, pídate. Ahí andamos, hermano. Estamos, hermano. Ahora. Le robamos una sonrisa a mi carnal, la cocona. Con el trabajo en FedEx, carnales. Hace como tres años, más o menos, ¿no? Más, como unos cuatro o cinco. Estamos trabajando en FedEx. Ahí nos conocimos. La verdad que el carnal es una liniota. Y este, y el FedEx poco a poco nos empezaron a dar cuello. Entonces, nos dejaron morir. No, no saben lo que se perdieron. Pues el carnal anda acá en la Chile, chambeando aquí en el barrio. Por si lo llegan a ver, carnales, que pasen de verga, ¿eh? Porque a Chile, ahí, ahí están mis vaisas por él, ¿eh? La neta, el canal es bien chambeador. Y anda aquí en el barrio. O sea, que anda aquí repartiendo la zona. Hey, locos, ¿qué es lo que? ¿Cómo andan, carnales? Quiero agradecerles por ver el video hasta el final, carnaletos. Y sobre todo, quiero comentarles que prácticamente, miren, son las ocho de la noche. Del 17 de mayo. Hoy nos vamos a ir a Acapulquito, carnales. Les voy a grabar el contenido de la Camoto. Espero les guste. Y sobre todo, carnales, quiero darle muchas gracias porque el canal otra vez está yendo para arriba, pero con madre. Así como llegue de la Camoto, se los prometo, neta, se los prometo que armo la rodada de los 30 mil que ya le vamos a pegar para conocerlos a todos ustedes. Y pues bueno, carnales, sin decirles más, los dejo con un concierto al que fui. Cache Biker es parte de la old school del reggaetón, carnales. Fuimos a ver a golpe a golpe. Les dejo unas tomas y nos vemos en la próxima, perros. Buen día, estamos acá en Cuapua, carnales. Venimos a ver a golpear a golpe. Y mi mamá me decían que estás bien mierda, loco. Y mi mamá me decían que estás bien mierda, loco. ¿Qué? ¿A cuánto les gusta hacer el amor? ¿Y a cuánto les gusta hacer el amor a los modernos? Entonces, con pareja pues, pa'que me veen bien rico. ¿Y cómo dicen? Te cruzas bien duro, pero tan eterno Subiendo al cielo, no van a ir Hacer el amor a los modernos Hagamos el amor a los modernos Sin preocupaciones, sin condiciones Sin nata duras Hacer el amor a los modernos Estaba en un momento Hacer el amor a los modernos Así que hay mucha calidad en mi ciudad Para que te orientes Conte a golpe Buscaba y sentada Yo me de hacer que A irme de tomar un té Abrir la vista, me enamore Y hoy yo no se me enamore Política de los ojos se aprende Eso dice así Si no me das un pico Lloro como pico este grande bolsito Si no me pierdo el paciente te explico Por todo lo rico Por tu cuerpo de tu beso Y vamos a irse Si me nace un sencista te quiero Desde que entramos acá todos los sacancias celulares O sea que quiere decir que la gente apoya desde el principio Yo creo que la gente me saque los celulares con el flash Así con la linterna como lo tienes tú Muy bien así Eso eso que bonito se ve Que se vea como se pasa de chimba en bambú en México Con la gente parada y con Guillén Una fuerte huya por los Guillén Arriba sin miedo Una huya por los Guillén Y esto lo llama estar enamorado Y con mucho cariño Para que lo canten con el corazón anuncio y por los guagua Un cañón Un cañón 2 2 3 4 5 5 5 5 5 25 horas al día Otro día más Te mata Deja te por la mañana De buscarte valor Que no me cuento el tiempo Porque te tengo que siento Que tu no te llevas el viento Porque me encanta el amor Y así de esta manera Uno no se da mi cuenta Que el corazón se defienda Y estar en fiesta Sabes Estar enamorado Es Para contigo bajo la lluvia Estar enamorado Es Deja mejor vistos a la luna Estar enamorado Es ¿Qué es lo que siento? Lo que siento Lo que siento Ustedes son una chica que escucha Y se activa el amor Y dice Y dice Ponte el amor ¿Qué es lo que siento? Si Deja Deja Y uno no se da mi cuenta Y el corazón se revienta Y está en fiesta Sabes Estar enamorado es De los frutitos bajo la lluvia Estar enamorado es De la amor Y su sana luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!